Gracias, Luis Durón. Y precisamente hablando de falta de voluntad de política, eso aseguran analistas que es lo que le falta a estos personajes públicos para que el país pueda acceder a mejoras. Nos aleja de todas estas situaciones positivas para Honduras. Mariela Manzanares a esta hora nos comparte la reacción. Buenos días. En el estudio central de Ola Honduras, a mi lado el abogado Benjamín Lavaire. Abogados han generado diversos conflictos a raíz a lo interno del Ministerio Público. ¿Qué panorama se podría esperar en las próximas horas si no hay básicamente decisiones firmes en torno a ese tema? Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, concretamente tenemos dos posiciones antagónicas que se ha generado a raíz de lo sucedido en el Congreso Nacional cuando no se han llegado los consensos para, en las sesiones ordinarias, nombrar a las autoridades del Ministerio Público. En este caso tenemos los fiscales interinos que han sido nombrados por esta Comisión Permanente del Congreso y que han tomado posesión. Y tenemos al señor fiscal adjunto anterior que estaba haciendo las veces de fiscal general por Ministerio de la Ley, que también se considera que tiene el derecho para desempeñarse en ese cargo. Lo último que se ha generado es que no se le ha permitido el acceso de manera coactiva al señor Cibrián, que se venía desempeñando como fiscal general. Ha interpuesto un amparo y ese amparo tendrá que ser resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y en ese amparo se solicita la suspensión del acto reclamado, que en este caso sería el nombramiento de manera interina de los fiscales generales. ¿Alguna a eso cada vez más, abogado, la instalación de la CICI de manera oportuna en el país? Es cuestionable la actitud de los legisladores en cuanto a que no se considera por parte de la comunidad internacional que la elección de estas autoridades no fue de manera transparente. Y recuerde que estos son los pilares en el combate contra la corrupción. De hecho, ya existen algunas consecuencias en donde Honduras no ha calificado incluso para la cuenta del minero porque se establece que las últimas decisiones que se han adoptado no se entiende que hay un compromiso y una voluntad política a efecto de combatir este flagelo. Bueno, muchas gracias. Escuchamos al abogado Benjamín Lavaire, reacciones en torno a este tema y evidentemente las consecuencias que deja el no tener una voluntad política sobre todo para una mejora en el país en temas políticos y económicos. Realmente vuelvo al C principal.